Muchas gracias por estar con nosotros hoy martes 16 de agosto. Estamos en vivo como cada día y esto es WAPA a las 4. Buenas tardes Guillermo. Saludos para ti Nicole y para todos los amigos que nos sintonizan a través de WAPA y de WAPA América de inmediato las informaciones. Esta mañana durante una emotiva ceremonia las cenizas del actor, productor y libretista Elin Ortiz fueron depositadas en los jardines de WAPA Televisión. A continuación les explico más de este homenaje. Acompañado de familiares y amigos, Elin Ortiz regresó a su casa. Hoy queremos recibir de pie a un amigo. Bienvenido Elin, bienvenido a tu casa, don Elin Ortiz Reyes. Su viuda, la también artista Charitín Goico y su hija Charina presenciaron el momento. Diversas figuras del ámbito artístico de la isla se dieron cita para honrar la memoria de uno de los pilares de la televisión moricua en lo que fue su casa por muchos años. WAPA Televisión. Fue emocionante verlos a todos. Vinieron con el corazón a despedirlos, a despedirlos, a celebrar también su vida. La celebración de la vida es maravillosa. Yo celebro la vida, pero se me ha comido dolor porque no está conmigo ya. La urna que contiene las cenizas de este ponceño ahora permanecerá a los pies del icónico árbol que adorna los jardines del canal. Allí fue develado el memorial que ahora será visto por todos los visitantes. Para nosotros lo queremos tener aquí con muchísimo respeto. Te aseguro que lo vamos a cuidar para siempre. Y que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de venir y rendirle tributo a un puertorriqueño que nos ha hecho a todos tan feliz a través de los años. Y es que durante varias décadas, el INSE destacó a través de múltiples producciones exitosas en WAPA, como La Taberna Urweiser, Que Angelitos, Ay Bendito Qué Pueblito y por supuesto, El Show de Charitín. Ahora es en WAPA Televisión donde en Descansa, en el mismo lugar donde inició su carrera. Cuando un amigo se va, se detiene en los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Sin duda, Elín Ortiz forma parte de la historia de la televisión de Puerto Rico. Gracias. Definitivamente fue una ceremonia muy emotiva y contó como pudieron ver con la participación de muchas de las luminarias de la televisión puertorriqueña. Charitín, su hija Chali Alan, quien en su cuenta de Instagram decía que había sido hoy uno de los momentos más importantes y para recordar en su vida. Un momento mágico que en ese árbol de la esperanza de WAPA Televisión estén las cenizas de élite, que como bien dijiste en el reportaje, formó parte de esa época de la televisión de oro, ¿no? Una época clásica en los 70 y 80 con las telenovelas, entre otras cosas. Así es. Queremos conocer su pensar a través de las cuentas de Twitter, arroba en esa con WAPA, arroba gestores, WAPA.